¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este grupo de estudiantes que ha fabricado un automóvil con residuos y bueno, como sabemos este curioso proyecto llega desde Holanda, o sea los países bajos, donde a partir de este año ya hay solamente autos eléctricos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en conjunto se producen en España 2.100 millones de toneladas de residuos al año, es decir, una cantidad equivalente al estadio de fútbol PSB que se llenó en 7.380 ocasiones. Bueno, con el propósito de mostrar que se puede reutilizar estos residuos de una manera útil, un grupo de estudiantes de la Universidad de Tecnología de Indoven, precisamente en Holanda o Países Bajos como quieran decirles, que se llama, esta división se llama TU Ecomovid, ha creado un automóvil casi totalmente reciclado. Bueno, el resultado es un automóvil totalmente eléctrico de aspecto deportivo llamado Luca, con una base de lino y plástico reciclado, una gran parte procedente del mar, la carrocería, las ventanas y el acabado de su sección interior, también están hechas con materiales reciclados como botella de PET, ABS o residuos domésticos. Todo ello permite lograr como un peso bastante reducido, solo 360 kilos, sin baterías que también son bastante ligeras, las cuales pesan unos 60 kilos. Bueno, Luca es un automóvil compacto que posee dos profulsores eléctricos ubicados en las ruedas posteriores para alcanzar una velocidad de 90 kilómetros por hora y tiene como autonomía 220 kilómetros. El chasis de este vehículo consiste en un panel tipo sándwich único desarrollado por los mismos alumnos en colaboración con distintas compañías. El interior está hecho con fibra de lino combinada con plástico procedente del océano y según los creadores de este vehículo, esta combinación dota a este auto de suficiente rigidez cuando se combinan estas fibras naturales. Bueno, el núcleo del material está hecho con botellas de PET recicladas. El material no se puede reciclar más de 10 veces, por lo que su vida útil podría prolongarse en una mayor medida utilizándolo en un automóvil. Después de todo, 10 vehículos duran más de 10 botellas de plástico. Bueno, esta implementación de residuos para la fabricación no se detiene acá. La carrocería de este auto, por ejemplo, está hecha con ABS reciclado, un plástico duro utilizado en muchos productos de consumo, como por ejemplo televisores, juguetes y por ejemplo productos de cocina. El automóvil obtiene su color amarillo procedente de una envoltura. Una película de colores en lugar de pintura normal. Esta terminación también se puede eliminar sin dejar residuos. Las ventanas laterales y posteriores también están fabricadas con material reciclado que ha hecho incluso crear un efecto similar a un tintado oscurente que oscurece lo que es la cabina. Bueno, también se ha utilizado una gran cantidad de residuos en la sección interior. Por ejemplo, los dos asientos de la cabina incluyen, poseen un mullido que combina pelo de coco y de caballo. El tejido de la tapicería está hecho con PET reciclado. Por su parte, la consola de instrumentos incluye, entre otras cosas, en un aditivo plástico procedente residuos domésticos. Bueno, esto es lo que dijo un integrante del equipo llamado Matt Hines Van Mieck. Con este coche queremos demostrar que el desperdicio es un material valioso, incluso en aplicaciones complejas como un vehículo. Y el objetivo de este proyecto fue demostrar que incluso los residuos pueden convertirse en material útil. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifara, chao.